El día que Rosa Benito se convirtió en Madonna. Aprovechando el cumpleaños de la cantante, recordamos cuando Rosa decidió ofrecernos su faceta más sensual imitando a la ambición rubia. Madre mía, los tesoros que esconde la hemeroteca. En plena celebración del cumpleaños de Madonna menos 59 primaveras festeja justo hoy la ambición rubia, nos ha dado por recordar la cantidad de famosas que se han atrevido a imitarla a lo largo de todos estos años. Que si Marta Sánchez, que si Lady Gaga, que si Lindsay Lohan, pero, claro, una ha conseguido conquistar nuestros corazones. Una colaboradora que podría volver de nuevo a televisión y que, en el pasado, no tuvo problemas para enfundarse uno de los provocadores estilismos de la cantante. Evidentemente, se trata de Rosa Benito. Rosa Chico Un y Benito. Corría el año 2010 cuando Rosa colaboraba en Mira quien mira, el programa que recogía el testigo de Mira quien baila y que estaba presentado por Tania Yacera. Allí, entre tanto baile y tanto debate, la cuñada de Rocío Jurado se marcó algunas de las actuaciones más comentadas del momento de hecho, terminó alzándose con la victoria del improvisado concurso. Hasta hizo un striptease detrás de un biombo. Si es que Rosa es capaz de todo. ¿Cómo no vamos a echarla de menos? Pero, sin duda, su momento de gloria fue cuando la de Alicante se metió en la piel de la reina del pop. Con su famosísimo corsé de conos, la colaboradora se convirtió en Madonna para deleite de todo su público. Y, encima, se marcó un baile tan sensual que debería llevar dos rombos. Nunca la ambición rubia había estado tan cerca de nosotros. Habrá llegado hasta los oídos de la cantante esta enorme actuación de nuestra Benito. ¿Por qué no la fichó como doble oficial? Cuántas dudas. Gracias. 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 Gracias.